La Tierra 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 Buenas, quiero hablar de la media de la gente y sus intentos en vano de joderme. Señor, denuncie, esa es la única solución. ¿Denunciar para qué? Se me va a joder una angusta mucho menos de mi rap. Me intentaré ayudar, los hechos expóngame y yo veré que es lo que puedo hacer. Ja, ha, ha, ha. Das like media para Riverrash. Desde enero que tengo esta enfermedad, entonces me dijeron que el Antídoto Spoon Club Una dosis semanal de rap y volvería a ser normal Los efectos secundarios fue lo que no me comentaron Que con cuatro payasos iba a ser criticado, envidiado Se refugian en sus dislikes, anónimos, críticas a las espaldas No dan la cara, creo que con esto basta Anónimos en Youtube, seguro que el que no tiene los cojones de subir un tema eres tú Tan mala fama que tenemos los raperos, si es que dicen que corrompemos el mundo entero Seré breve y sincero, decimos lo que sentimos, no me rayes Muchos somos agresivos por los problemas en las calles Somos estilos libres pero ponte límites, nunca sabes a quién puedes ofender Antes de hablar piensa en alguien de arriba, que te dice lo que tienes que hacer Damos acertencia con nuestras canciones de política y sus malas influencias y sus carencias Te lo explican las almas de mis amigdalas, amor o decadencia, escucha mi esencia Y mira para quien va, para los que tienen la misma mercurio desde atrás Se sienten vivos por fuera pero muertos por dentro, critican así por la noche duermen con el cuento Apocalipsis de zombies, grupos de groupies, si nos gusta su ídolo los crucifican en un please Para ellos no existís, please, please, fuck you bitch Luego está la que escucha las canciones de ese mocoso en vez de a su novio Está tan bueno que te lo comías entero, no, pero que te comías a él o al photoshop Hoy en día lo más avanzado es la tecnología, retocan sus fotos para sus biografías Y por supuesto para que esta noche te hagas la vajilla tía, los tiempos hoy en día están locos La granida gorda de doce que está por el famoso de veintipoco Si yo fuera el famoso y saldría con alguna de mis fans Le pagaría a la corporación dermoestética, ética, técnica, hermétrica No hablo mal de la gente, solo calculo sus posibilidades de la forma más decente Si aún sigue en línea, gente, no quiero que les arresten Póngales el tema, a ver si perforan sus mentes y neuronas Disculpe por las malestias, pero es que prefiero cantar a dar hostias Más sano y menos ilegal La gente que se queda mirando desde que coño va Si entre comillas respiras mal, ya te quieren pegar No les doy en diez segundos y siempre se acaban por rajar En diez segundos pasamos de derrapa, cambio bastante radical Si todo fuera así de fácil, ¿verdad? Otro puto gallo cantaría y yo esta mierda me ahorraría Yo, yo esta puta mierda me ahorraría Yo, es la puta envidia, un clave